¿Sabes lo que es una Harley Quinn? La rol de la Harley Quinn es de surf. La Harley Quinn que vemos en Aves de Presa no se parece en nada a la Harley Quinn de Escuadrón Suicida. Claro, ella todavía tiene sus peculiaridades únicas y otras cosas, pero la nueva Harley está mucho más preocupada por tomar decisiones que seguir las órdenes del guasón. Gracias a ti, Margot Robbie, trajiste algo nuevo a tu personaje, haciendo que fuera menos unidimensional. Filmar una película de alto perfil no es fácil. Hay muchas reglas que seguir, pero te las arreglaste bien. La mayor parte del tiempo, al menos. El elenco de Aves de Presa no siempre tuvo el mejor momento para seguir su lista de reglas súper estrictas, pero eso no les impidió entregar una película a uno. Quédate para averiguar qué regla prohibió a Margot Robbie comer sándwiches de huevo mientras filma la película. Cada actor de Aves de Presa trae algo nuevo a la mesa, y para ella, Jay Vasco fueron trucos de magia. Ella es una actriz de cine que solo tiene 13 años en la vida real. Ella interpreta a Cassandra Cain en la película, pero ponerse los zapatos de su personaje era un desafío en sí mismo. Durante una entrevista con Good Morning America, ella reveló que tuvo que someterse a un extenso entrenamiento mágico con el mago de Magic Castle, Robbie Zobieski. Dominar una serie de trucos de magia era crucial para interpretar a su personaje, que era conocido por ser una ladrona astuta y hábil. La joven celebridad tuvo que dominar el juego de movimientos de mano, como sacar la billetera de alguien de su bolsillo, además de muchos otros trucos. Así que mientras las coprotagonistas de Ella estaban trabajando para dominar las capacidades de sus propios personajes, Ella pasó meses aprendiendo el arte de la magia. Pero el entrenamiento mágico era la menor de las preocupaciones de Ella. Cuando inicia sesión para protagonizar un querido personaje de DC, hay muchas posibilidades de que debas prepararte para una secuela o dos. Y dado que volver a un papel de tan alto perfil podría confundir a los espectadores, es normal que a los actores se les pida que prioricen las secuelas. No repetir su papel podría causar complicaciones, y el elenco de aves de presa no está exento a esta regla. Esta es la segunda versión de Margot Robbie interpretando a Harley Quinn, y hay una buena posibilidad de que ella repita su personaje en futuras entregas de DC, al igual que el resto del elenco. Mientras estaba en Good Morning America, se le preguntó a Margot si había algún personaje que le gustaría traer si ocurriera una secuela. Pero en lugar de negar rumores de secuelas, como hacen muchos actores, Margot respondió rápidamente que le encantaría volver a ver a Hiedra Venenosa en la pantalla. Y no podríamos estar más de acuerdo. ¿Quién sabe? La siguiente regla se aplica a los dobles de acción que realizaron algunas de las acrobacias más destacadas en Aves de Presa. Como se debían lograr transiciones perfectas, los dobles de acción debían parecerse exactamente a los personajes que interpretaban. Sin embargo, esto no siempre fue fácil, ya que estrellas como Margot, Journey y Ella estaban mejorando constantemente su físico a través de entrenamientos rigurosos. Los dobles de acción tenían que estar en las mismas dietas y regímenes de ejercicios para mantener las medidas corporales adecuadas. Como resultado, Journey Smollett-Bell no tuvo uno, sino dos dobles, Bethany Levy y Anisha Gibbs. Lo más sorprendente es que Ella J. Vasco tuvo que tener tres dobles diferentes, ya que la adolescente estaba creciendo constantemente mientras filmaba la película. Jade Kwon y Marisa LeBug eran las dobles de Cassandra Cain. Y Lee Chesley fue contratada para volver a grabar. Pero este no fue el único problema causado por el crecimiento acelerado de Ella. Quédate para saber cuál regla debe cambiarse constantemente para la joven actriz. Aunque es difícil de creer considerando cuántos movimientos perversos realizó el elenco, hicieron la mayoría de sus acrobacias. Pero para hacer esto, sin lastimarse, tuvieron que entrenar como si su carrera dependiera de ello, literalmente. Según Journey Smollett-Bell, ella y sus compañeros tuvieron que entrenar durante un total de cinco meses antes de intentar las acrobacias. Durante una entrevista con The View, Margot Robbie habló sobre cómo ella y sus compañeros actores fueron entrenados para sus escenas. Su coordinador de especialistas y su equipo 8711 fueron quienes los pusieron en forma en primer lugar. Aunque el elenco tuvo que entrenar antes y durante el proceso de filmación, Margot Robbie estaba feliz de que esta regla se mantuviera. En su opinión, las escenas de acción son la mejor parte y no quería renunciar a eso. Aún así, eso no facilitó para nada la escena de carrusel. No es ningún secreto que Margot Robbie no era fanática de su corto atuendo en el Escuadrón Suicida. Fue hecho para realizar acrobacias en los shorts más cortos de la historia de DC. De hecho, también podrías llamarlos pantalones de baño. Aunque la actriz no dijo nada sobre su disfraz mientras filmaba la película, ella habló sobre lo incómodo que fue y la gente escuchó. Afortunadamente para Margot, su atuendo recibió un merecido cambio de imagen en aves de presa. Claro, Harley Quinn todavía vestía pantalones cortos, pero al menos ofrecían algo de cobertura. Y esta vez a Harley le dieron varios trajes diferentes. Durante una entrevista con Fandango All Access, Margot reveló que amaba cada uno de los atuendos de Harley. Y sus compañeras de reparto también comentaron lo maravillosos que eran sus disfraces. Y estamos felices de escucharlo. Después de todo, no habría hecho una diferencia si no aprobaran su guardarropa en pantalla. Porque la elección no era suya. El elenco de aves de presa tuvo que usar lo que se les asignó. Y sobre todo, no se les permite quejarse de sus atuendos en entrevistas. Al menos, no hasta que salga la película. Los directores y productores quieren que sus actores aporten un nuevo sabor a los personajes que interpretan. Los alientan a hacer conexiones emocionales mientras se sumergen por completo en sus roles en pantalla. El personaje de Ella J. Vasco luce con un yeso rosado durante la película. Y es habitual que los adolescentes dibujen sobre esto. Así que los directores le pidieron a Ella que decorara el yeso de Cassandra con su propio arte. A Ella le enviaron tres moldes diferentes y le pidieron dibujarlos. Luego Ella tuvo que permanecer sentada durante una o dos horas mientras se hacían 15 réplicas exactas de los moldes. Durante la misma entrevista con Fandango All Access, Ella explicó que realmente disfrutó de esta regla porque su arte se usaba como parte del disfraz de su personaje. También reveló que fue capaz de llevarse uno de los yesos a casa como recuerdo. ¡Qué genial! La mayoría de las veces los actores solo reciben críticas de productores y directores. Así que es raro que les tomen la palabra a sus coestrellas. Pero este no fue el caso cuando se trataba de Margot Robbie. Al final, Margot fue más que una simple protagonista. De hecho, ella fue quien creó el concepto de aves de presa y se lo lanzó a Warner. La idea se le ocurrió mientras filmaba El Escuadrón Suicida y ella quería desesperadamente verlo cobrar vida en la pantalla grande. Margot había invertido mucho tiempo investigando a Harley Quinn y rápidamente se dio cuenta de que había muchas increíbles super heroínas de DC. Estaba interesada en una película de una pandilla femenina donde poner su dinero. Como resultado, Margot también produjo la película bajo su estandarte de Lucky Chubb Entertainment. Así que ella era más que una coprotagonista para sus compañeras. Los actores han descubierto por las malas que los fanáticos de DC toman en serio a sus superhéroes. Margot Robbie reveló que fue amenazada por los fanáticos que no disfrutaron de su actuación inicial como Harley Quinn, por lo que una buena experiencia fue un poco desagradable. Pero eso no la detuvo a ella ni al resto del elenco de hacer su trabajo. Pero para hacer su trabajo bien, todos tenían que hacer su investigación. Estudiar todo respecto a sus personajes resultó ser lo más importante. Cualquiera que no fuera un gran fanático de DC rápidamente se convierte en uno al estudiar la historia de fondo de su personaje y saltar de cabeza al universo de DC. Para transmitir con precisión a sus personajes en pantalla, el elenco tuvo que adoptar sus actitudes y orígenes oscuros. Solo entonces podrían hacerle justicia a su personaje. Algunos actores eligieron el método de actuación, mientras que otros leyeron todos los cómics en los que apareció su personaje. Una de las cosas favoritas de Margot sobre Harley Quinn es su actitud infantil, que se muestra claramente en la película. A menudo se ve a Harley comiendo dulces en aves de presa. Y por favor, no nos olvidemos de los sándwiches de huevo. El elenco tuvo que comer la comida que les dieron en el set, pero esto resultó ser un problema para Margot, que es alérgica a los huevos de gallina. Según la actriz, las claras de huevo tienen una proteína que hace que experimente una intensa migraña. Desafortunadamente, ella no pensó en esto cuando escribió sándwiches de huevo en el guión. Durante una entrevista con Fandango Aluxes, Margot se rió de la cantidad de sándwiches de huevo que tenía que comer en el set. Pero, como es alérgica, la actriz tuvo que cambiar los huevos de gallina por huevos de pato para evitar enfermarse. Y así, Margot tenía una estricta regla de no huevo de gallina mientras filmaba la película. Todo actor sabe que ser elegido para una película de blockbuster puede ser una oportunidad única en la vida. Así que quejarse de cosas triviales como el cabello, el maquillaje y los atuendos simplemente no es una opción. Pero para Ella, que tiene solo 13 años, quejarse de sus atuendos resultó ser necesario. A los diseñadores de vestuario que trabajaron en Aves de Presa se les cortó el trabajo con Ella. Tenían una regla que seguir. Ser adaptable. Después de todo, Ella estaba creciendo tan rápido que los diseñadores tuvieron que alterar constantemente sus trajes. Pero no era solo su ropa. Los pies de Ella también estaban creciendo, lo que le hizo desarrollar algunas ampollas dolorosas mientras filmaba la película. Ella tenía que tener múltiples accesorios porque crecía continuamente cada mes más o menos. Margot recordó un instante en el que Ella se probó su par de pantalones cortos para volver a grabar. Para luego descubrir que se había transformado en Daisy Duke en cuestión de semanas. Y eso fue todo. Antes de irte, cuéntanos quién es tu héroe favorito de DC. Y asegúrate de contarnos qué te pareció la película de pandilla de superhéroes. ¡Lo esperamos! ¡Gracias por ver The Película! Haz clic en el botón de suscripción para más. Y no te olvides de dar like a este video. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!